Soy el Padre Reinaldo Franco Velázquez, del Clero Arquidiocesano de Puerto Viejo, vengo de Ecuador. Tengo 27 años de ser sacerdote y en este caminar de las obras misionales pontificias por 7 años. Nuestro caminar podríamos sintetizarlo como una actitud de seguir en la misión permanente. Es decir, buscamos métodos y buscamos medios para llegar a todas las personas. No solamente a los que no conocen a Jesús, sino que también queremos llegar a los que ya conocieron a Jesús y lo han olvidado. Es decir, tanta gente que fue bautizada y no fue evangelizada. Tanta gente que busca, algo busca y le podemos nosotros hacer la propuesta del Jesús vivo y resucitado. Referente a la misionaridad de la Iglesia, en preparación al V Congreso Misionero, que será aquí en Bolivia, hemos empezado ya, desde que nos llegó la cruz misionera que el Papa nos entregó para cada país de América, hemos empezado ya el recorrido misionero con la cruz de la evangelización. Empezamos por los vicariatos de la Amazonía. Y al mismo tiempo tenemos todo un itinerario del recorrido de la cruz que terminará, Dios mediante, en abril del 2018, donde tendremos el Congreso Nacional de todo el Ecuador en preparación ya muy cercano al Congreso Americano Misionero a celebrarse aquí en Bolivia. Buscamos que las obras misionales pontificias, primero, sean conocidas. Segundo, sean difundidas. Y tercero, que los directores diocesanos de cada jurisdicción, de cada provincia en nuestro país, lleven una continuidad. Y esta continuidad justamente es, como lo están ya haciendo algunas jurisdicciones, que no solamente es el director diocesano de obras misionales pontificias, sino que también son los que llevan el centro misionero de cada jurisdicción. Esto es un ampliarse y no solamente ver la misionaridad desde un punto, sino que toda la pastoral, todos los planes de pastoral de cada jurisdicción tengan ese tinte, ese estilo misionero. Primero, dar gracias a Dios de que hay muchos misioneros y misioneras y familias misioneras que se están despertando para ir a la misión. Y decirle que la tarea es difícil, pero muy reconfortante con cada uno de los momentos que nosotros hacemos o tratamos de llegar a la gente. Como el Santo Padre Francisco, en su mensaje para el Día Mundial, la Jornada Mundial de Misiones, nos hablaba que la obra de misericordia, que la gran obra de misericordia es la misión. Porque el misionero vive y practica toda la misión. Así que a todas las misioneras y misioneros de Bolivia, de Ecuador y del mundo entero, seguir caminando. Seguir caminando, seguir desgastándonos, porque es la única tarea que podemos nosotros expresar con nuestra vida, lo que nosotros creemos y queremos. Habernos encontrado con Jesús para que otros también se encuentren con Jesús. Gracias.